El día que te encontré, ven y yo me enamoré Qué dicha tan grande, Juanita, tened mi querer Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Mi corazón con pasión por tu amor, maldito, por tu amor He sabido comprender que tú ya me has dado Con todo tu ser, que tanto yo amado Pero mañana me voy, mañana me dejarás Y pronto, pronto, Juanita, tú me olvidarás por ley Juanita bonita, Juanita bonita Juanita bella, Juanita bonita Juanita de mis días Juanita de mis días Juanita de mis días Juanita bonita Juanita bonita